Y seguimos compartiendo lo que fue el HDP, el sombrero que se presentó en el Coliseo Podesta y ya estuvimos hablando con los personajes protagonistas de esta historia, con Pablo Charra y Nancy Dupla pero también vamos a estar charlando con Fernan Mirás, que es otro de los protagonistas, y Marcelo Mazzarello Este actor tan querido y tan conocido por todos nosotros, comenzó a formarse en teatro cuando tenía 20 años era bastante grande en un seminario con Norman Brisky, debutó a sus 30 años, empezó a hacer televisión de la mano de Guillermo Franchella con el programa Media Naranja, siguió Muñeca Brava junto a Natal Lebreiro, Hombres de Honor y hoy tenemos el placer de tenerlo arriba del escenario, arriba de este hermoso escenario del Coliseo Podesta así que vamos a compartir entonces la palabra de Marcelo Mazzarello en este hermoso Coliseo que aparte tan gentilmente quiso participar de la nota y estar en nuestro programa para vos Marcelo Mazzarello con nosotros Mazzarello está bien pronunciado Mazzarello perfectamente Bueno, te queríamos entrevistar el otro día, no tuvimos tiempo presentaron acá la función, fue un gran éxito además con este humor tan diferente y ya el nombre nos lo presenta Sí, es una obra, bueno, ya desde el título avisa que va a ser una obra con lenguaje fuerte pero con mucho humor y la gente de La Plata así lo entendió parece que Lo entendió perfectamente Lo entendió y lo disfrutó e hicimos una gran función así que estamos de nuevo acá y vamos a venir también otro fin de semana más ¿Sí? ¿No sabés cuál es? ¿Aquí se lo anunciamos? El próximo, no el otro Ah, bueno, ya Sí, sí, vamos a Sí, 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 seguimos viniendo a La Plata hemos sido muy bien recibidos Y tu personaje es muy divertido Contale a la gente qué Te gustó Bueno, el personaje mío es el primo Julio que es el primo del personaje que hace Pablo Echari que es Mario y lo ayuda un poco porque él está en problemas él está en recuperación es un ex adicto y se manda una macana y el primo lo ayuda un poquito a solucionar esta macana no podemos contar mucho porque de ahí va la trama de toda la obra Exactamente, y la gente es que la idea venga La idea es que vengan y revelen el misterio de quién es el del sombrero Exactamente Bueno, vos, proyectos de cara al futuro ¿Tenés ganas de hablar de la televisión? Mira, en este momento estoy grabando unos capítulos en Vecinos en Guerra y empezó a salir el jueves las primeras cosas que grabé y estoy en ese programa soy el ex marido de Helen que es el personaje que hace Carola Reina y bueno, grabamos un par de escenitas Muy divertido también Sí, nos divertimos mucho y el personaje tiene bueno, también es el padre de la hija que tenemos en común y me parece que tiene unas variables bastante interesantes como para hacer algo divertido Exacto, para cerrar ¿Feliz de haber pasado de la veterinaria a la actuación? Feliz, sí Sí, porque no me gusta abrir los animales me gusta pasearlos acariciarlos y todo eso pero no, lo dejo para los veterinarios y para los profesionales yo quiero hacer reír nada más Bueno, y nosotros contentos de tenerte en esta reunión Bueno, muchísimas gracias y te vamos a estar viendo Gracias, vuelven, eh Atentos Gracias Nos queda un poquitito más para compartir el HDP, el sombrero en el Coliseo Podestad que les recordamos ya estuvo presente y volvió a sala totalmente llena con Pablo Echarri, Nancy Duplá, Marcelo Mazzarello y ahora Fernan Mirás, este gran actor que estamos acostumbrados a disfrutarlo en la pantalla grande, en la pantalla chica y ahora en el escenario Aquí tenemos el placer de tener a Fernan Mirás nos quedamos con ganas la vez pasada que vinieron pero bueno, tenemos al tercer protagonista de esta historia Así es Contanos Cuando surgió la propuesta dijiste de una que sí para el personar Sí, una de las cosas que me gustó fue que me parecía que dentro del teatro comercial era un poco arriesgada la... Hoy en día, que fue un éxito uno dice, bueno, no parece arriesgado pero cuando leí la obra me parecía un poco un poco arriesgado por el lenguaje por el título Ya fuerte Y por, claro y por lo que trata y me parecía la verdad es que me dio muchas ganas de hacerlo porque me gustaba la obra y por el riesgo que implicaba digamos, habitualmente no te encontrás ese mundo contado en el teatro comercial y me parecía interesante y que había que aprovechar esa oportunidad Exactamente ¿Y tu personaje qué aporta a la historia? Mi personaje es el Padrino de Alcohólicos Anónimos del personaje de Pablo y es un tipo lo único que ha logrado en su vida es que él no tome por eso, a partir de esta crisis que él tiene yo lo sigo muy de cerca para que no vuelva a tomar y lo persigo toda la obra a dónde va por esa razón pero el único logro que tiene mi personaje es ese su matrimonio es un desastre su vida es un desastre lo único que ha logrado es que él no tome Entonces sí, es como es como muy gracioso el tipo de padrino que tiene algo que pasa un poco en la obra es que te das cuenta que más allá de que el que tiene inicialmente el problema uno diría es él por su adicción y porque recién salió de la cárcel en realidad ves que alrededor no tiene mucha gente que tampoco que lo pueda ayudar va buscando a alguien que lo ayude y no hay mucho No encuentra ¿Y trabajar con Pablo Echari y Nancy Duple cómo es? Aparte que bueno ¿sufrieron un cambio? Yo no lo soporto pero fuera de eso si no fuera por su talento en el escenario realmente trataría de evitar volver a trabajar con ellos Bueno con Pablo trabajamos es la primera que trabajamos con Pablo y trabajamos todo el año y Nancy que está hace un año en la obra y la verdad que es un placer la verdad que en parte la pasamos muy bien como grupo juntos más que en gira también eso es importante y la pasamos muy bien todos la verdad que es un grupo que se lleva bárbaro tanto como digamos mucho o sea algo que no pasa siempre uno no tiene siempre esa suerte y nos gusta mucho nada a mí me gusta mucho compartir el escenario con ellos y lo que pasa ahí todas las noches ¿Y esto como obra diferente que te deja a vos en lo personal? porque fue un proceso con un proyecto distinto ¿la gente recibe alguna propuesta distinta? Me parece interesante entre otras cosas que fue una obra que fue encontrando su público creo que un poco el título orienta pero que es una obra me parece que es interesante y lo que más me gustó del asunto fue que inicialmente parece una obra sobre cuyo conflicto es que que un tipo es un adicto y que a lo largo mientras va pasando la obra empezás a sentir que uno puede ser buena o mala persona independientemente de ser digamos vos podés ser un tipo que no consume nada y ser un rebelde hijo de puta o podés ser un tipo con problemas de adicción y no ser una mala persona como que no tiene que ver con eso exactamente bueno hijo de puta acá hay que nombrarlo porque es el tono lo nombré yo ya dije muchas malas palabras pero me habilita el título de la obra exactamente bueno los vamos a estar disfrutando un placer haberte podido entrevistar gracias igualmente y van a volver así que espero que sí vamos a seguir dando vueltas buenísimo bueno gracias un placer estar acá gracias 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 y antes de irnos al corte le recordamos a todas las mujeres fundamentalmente que están del otro lado que todavía está abierta la inscripción para los cursos en la escuela de modelos de Anamás Ferreira que no solo son cursos que esté dedicado para las que quieran ser modelos sino para la mujer en general se van a estar abriendo cursos para adultos para aquellas mamás coquetas y abuelas también a la que les gusta aprender a maquillarse saber a caminar con tacos aprender a cómo vestirse de acuerdo al cuerpo de cada una al color de piel a su color de pelo así que bueno las invitamos a que puedan comunicarse con nosotros está el teléfono en pantalla de lunes a viernes de 15 y 19 están las puertas abiertas de la escuela para que ustedes puedan informarse acerca de todos estos cursos nuevos que estaban dedicados para la mujer en general 15 5 15 5 7 5 5 6 8 6